¿Cuántas veces caminé contigo en el barrio Meix, comprando chucherías chinas que venían ciertamente de un país al otro lado de la tierra, tan lejos de mí? Y ahora que no existe tal país, tengo que dar la garganta porque nunca te sentí, que se mueran esos hijos de puta Ahora que llegó el Armagedón, ya no tengo ni una Biblia para poder abrazar al dormir Y me acuerdo cuando vi a mi país, aquella tarde de septiembre Y lo vi tan partido y desmembrado, partiéndose a los pedazos Me juré que cuando un viejo de él me iba a encargar Sé que las estrellas quieren que cuando muere el germen de todo lo que hay Al menos que el rastro de mi esencia Al menos que el rastro de mis pedaz Al menos que el rastro de mi esencia Hola amigos, estoy conociéndonos, aquí estamos entrevistando a un gran amigo mío De mi querida La Cisterna, mi comuna que me dio crecer Y voy a empezar sin decir una palabra porque quiero que todo lo diga usted Amén ¿Quién eres tú? Bueno, me pusieron como nombre José López Payacán Maestro, exonerado por defender la democracia Era dirigente nacional del magisterio Que mi querido gremio nos tiene olvidado Exonerado, no Pero no tiene importancia, la importancia es que papel ejecutamos Fue director, profesor en Colina, profesor en Santiago En La Legua y director de la comuna de La Cisterna Donde permanecí hasta que me exploraron por más de 45 años La acusación era vulgar, corriente De modo que no vale la pena recordarlo como tal Pero quienes éramos luchadores gremiales Teníamos la madurez necesaria Para entender que significaba vivir en democracia O vivir en un gobierno fuerte Todos los gobiernos son buenos mientras no perjudiquen a su pueblo Cualquiera sea la razón de que este esté involucrado Y aparte de ser profesor en la comuna Soy voluntario del Cuerpo de Bombero, área sur Director honorario de la institución Que es el grado más alto que moralmente le entregan A quienes ya pasamos al área de la jubilación Comillas Después de haber sido director de la primera compañía De la ondécima Después de haber sido fundador de varias brigadas En este Cuerpo de Bombero La Cisterna Fui subintendente Que es en el grado administrativo más alto Que hay dentro de los planos ejecutivos Habiendo sido su secretario general Su relacionador público Eso es la parte Aparte de eso Miembro del Círculo de Escritores de la Cisterna Fundador Profesor 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 El Superior Instituto Superior de Comercio Número 2 Número 1 de Santiago Y en donde estuvo la Cátedra de Historia de la Cultura En la La verdad Esto Pasaron los años Y nos dedicamos entonces De hecho Al gremio Durante muchísimos años entre mis compañeros gremialistas uno llegó a ser ministro, María Astorga y otro al recuerdo como hombre de Solvier pero mi gremio como tal está bien, está muy bien organizado está muy bien planificado, está muy bien cubierto sabe lo que pide, sabe lo que se exige sabe lo que se necesita en ese plano estamos bien aparte de eso hemos sido locutor hemos sido programador de plano en la radio Bulnes en la radio Pacífico y últimamente tuvimos un programa La Cisterna Historia y Poesía en la radio Sudamérica que me acompañó un equipo muy especial entre ellos Alfonso Ruiz un simpático personaje del ciclo de escritores pero que tiene la mala suerte de ser el tesorero bueno aparte de eso fui actor de teatro y de radio teatro en mi época joven donde me tocó ser co-galán con Alfredo Mendoza con la Marita Yopar todos esos personajes Jorge Burón etcétera y ahora soy un buen caballero con mucha historia y mucha experiencia dicen que uno llega casi a la ancianidad 92 años y escribiendo mira te explico esta entrevista busca que nos cuenten un poco de la historia de la realidad histórica de Chile desde como uno la vivió yo sé que por los años que usted tiene usted vivió el gobierno de Allende también vivió la dictadura y me gustaría un poco que nos contara en principio como fue este cambio de gobierno del gobierno de Frey al gobierno de Allende como lo vivieron usted que en este momento era director de escuela si no me equivoco si exactamente era director de la escuela número 180 Naciones Unidas que después pasó a llamar a esta escuela 38 Naciones Unidas y ahora es la 555 escuela que está muy bien está construida nueva por el gobierno del alcalde Rebollero Santiago y está preciosa mi vieja escuela en esta escuela nosotros no teníamos horario como director yo una noche estaba recando mis árboles una escuela de gel teníamos relaciones con el Club de Leones el Rotary Club con la defensa civil con bomberos carabineros y como se llamaba Naciones Unidas siendo ministro del interior don Sotero del Río su esposa señora Luisa Schaefer del Río apadrinó mi escuela y le pusimos Naciones Unidas por lo tanto teníamos relaciones pistolares con todas las embajadas quienes nos regalaron todas sus banderas y con ellos donábamos todo el barrio prácticamente para que nos echa ceremonia muy vinculado a través del Rotary Club con don Diego Barros Hostis general de la República y de la aviación que fue ministro de educación y que tuvo una anécdota muy simpática primero era el Rotario entonces estando en una reunión de Rotary sonó la sirena y a él le molestaba la sirena entonces me llama como sabía que yo era bombero que me disparara la sirena porque no podía le dolían los oídos etcétera así lo hicimos y él me dijo mira vamos a conversar los dos pero en privado anda a mi nueva oficina me pasa una tarjeta era el Ministerio de Festa porque era comandante y jefe de la Fuerza Aérea ¿en qué año estamos hablando? ay del 49 o 48 o 49 era entonces pasó a ser Ministro de Educación de Gobiernos Democráticos y él tuvo las gentilezas de acordar de mi modesta escuela escuela que era mantenida por los apoderados y en el plano mantenida no era pagada por los apoderados sino que trabajada el asadón la para el chuzo las construcciones la pintura los jardines hicimos un vergel y a él le gustó eso que bonito y vino de visita de civil tranquilamente sin expectación y me amauló de la noche a la mañana toda la escuela con muebles nuevos un regalo un regalo que hizo él como Ministro de Educación esa es la nueva que tengo con Don Diego Barroso poeta somos millanes poeta pobre y aquí permanecimos 38 años en la escuela y de la noche a la mañana por los juegos de la envidia de la maledicencia fui exonerado por el gobierno militar del señor Pirochet eh estuvimos bastante controlados apretados diría yo pero no vale porque yo creé a pesar de eso en ese periodo creé dos escuelas nocturnas la número 19 que funcionaba en el local de mi escuela y la 99 que funcionaba en el local de la escuela hoy día bombero encalada pero cuando estaba en el edificio anterior en el paradero 21 o 24 perdón y esa escuela nocturna tenía unos problemas obreros yo me sentía vigilado yo sabía que estaba vigilado pero era porque era dirigente del gremio pero más allá de los políticos no podían pillar porque yo no era ni socialista ni comunista respetando las tendencias de mis colegas y de los militantes de esos partidos yo era radical en la época ahora soy un viejo jubilado de todas las tendencias impotencia y todo el mar jajaja y cuénteme en esa época cuando ya estábamos en el gobierno militar ¿cómo funcionaban las escuelas nocturnas con el toque de queda? bueno una pregunta que se me ocurrió porque pensamos en la escuela nocturna y el toque de queda la verdad que éramos controlados por carabineros yo era muy conocido por carabineros de la cisterna de modo que llegaban llegaban en buenas maneras pero una vez llegaron muy violentamente un sargento se puso la gorra del gobierno militar más que de carabineros persiguiendo y buscando a un alumno Suzuki de origen japonés y sin pedir permiso a nadie entró a las salas de clase y no me avisaron cuando se encontró conmigo que fue al brazo escuelto dentro de mi escuela le manifesté mi malestar porque no había sido tan prudente como él se creía que era para hablar con el director primero antes de entrar y ahí me di cuenta que había un cambio entraban a la obra que querían hacían lo que querían entonces nosotros los que teníamos autoridad moral de ser los directores de escuelas tuvimos muchos encuentros desafortunados pero la escuelita que yo dirigía estaba cerca de una de una tenencia que quise mucho yo y que actualmente existe la tenencia no de España ¿por qué hija? porque cuando en el terremoto en el tiempo del señor Alessandri se cayó en la escuela cualquiera de adobe y los apoderados y el que habla votamos más bien las murallas porque no era un peligro peligro para los niños pero yo no suspendí las clases en el que conseguí la Virgen del Pilar que era una parroquia rural que todavía existe en la Virgen del Pilar todavía existe el círculo deportivo Viau en el este otro era como tres clubes deportivos no recuerdo en ese instante el hecho que yo repartí los cursos y la escuela y yo vigilaba caminando todos los días cada rato vigilaba controlada la escuela porque en la escuela misma no había nada yo me bañaba me duchaba en la tenencia Nueva España ocupábamos sus vances y aquí una acción muy curiosa del celiente el celiente Barcoleta primero después este día cuando llegaban los reos presos que caían con su problema lingüístico y otros de actitud de fumar ella cerraba las puertas para que los niños no se dieran puertas de la huya de los garabatos y todo el mojito entonces algunos de ellos más curiosos de los mayores especialmente los mayores preguntaban si los carabineros estaban haciendo clases de gimnasia a propósito de esto ahí mismo con ese mismo grupo de carabineros con los profesores de escuela formamos el club deportivo de boxe ¿por qué? pues pillamos a dos alumnos Clavería y González agarrando hacia Chopasa en la plaza Cervantes y me llaman los carabineros al director puse orden de inmediato yo era respetado y lo es todavía entonces formamos un club deportivo México después como estaba en México ya era copiar nos pusimos Club Naciones Unidas teníamos un escenario María José teníamos un escenario un ring se llamaba un ring y a mí me tocaba hacerle en todas las peleas jueces claro me ponían después y había unos escupitines escupitines unos escupitines entonces los boxeadores se largaban sus salivazos ahí entonces lo que más me molestaba eran los salivazos había que estar poco menos que con un paraguas yo ahí entendí lo que era el box y prácticamente con respeto pero no me gusta era muy violenta y qué pasó pues de ahí de la escuelita salieron varios varios buenos para los puñetes incluso no llegó a ser ¿cómo se llama ese niño? Sánchez llegó a ser campeón olímpico claro llegó bien entre mis alumnos que surgió en esa época mi querido médico doctor Antonio Morales Muñoz Contreras Barros esos niños prendieron sentados en un tronco de árbol la pizarra era 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 una realidad la gente lo mandaba igual la pizarra era una pizarrita chica que me regaló un restaurante que estaba en el barrio no teníamos pizarra entonces el dueño de la estaba había pintado pintado los nombres vino tinto vino blanco y los cuadrados correspondientes entonces yo en ese alma de matemática ponía donde dice vino tinto ochenta donde dice vino blanco le hacía propaganda al vino en vez de enseñar matemática toda una zona de esfuerzo en esa época la cisterna la cisterna llegó el 11 septiembre día del maestro estábamos preparando los profesores nuestro almuerzo de aniversario el día del maestro fondos con pollitos que nos compramos y nos regalaba Aristía claro que Aristía está en esa rompa está instituida preparando esto cuando aparecen los aviones los helicópteros perdón los helicópteros atención allá abajo tiene que desaparecer porque no hay movimiento vamos malitar entonces nos amenazaron violentamente desde el para poder desalojar la escuela como los que ah los pollos nos repartimos los los pollos quedó el caldo el caldo lo regalamos al bar para mover para que no se perdiera de hecho los primeros comensales que vinieron a gozar de este placer un poco triste fueron los carabineros del ratén también comieron pollo a pesar del apuro y ellos nos dijeron que nos tranquilizara se comunicaron y el helicóptero siguió que estaba controlada la situación entonces esta fue la reunión en que se fueron varios profesores por la avenida Colón salieron a parrón cruzaron hasta Gran Avenida porque no había movilización no había nada y hay un hotel en la calle San José un hotel romántico entre paréntesis en ese hotel me favoritaron a mí ¿qué tal? entonces el varios colegas tuvieron que esconderse en el hotel y lo más curioso que no había cama por fortuna no había cama así que se sentaron en el hotel esperando que pasara la noche porque había toque de tierra bueno eso es otra negra de ahí surge un llamado un llamado de incendio y bomberos no podían salir entonces tuvieron que intervenir los carabineros de Nueva España para que el bombero saliera la guardia y eso fue un inconveniente y así nos empezamos a crear problemas los profesores y los bomberos nosotros respetábamos el hecho mismo en sí aunque no lo aceptábamos no lo aceptábamos con Allende no tuvimos problemas ni con ninguno Liffrein ni una de esas cosas se estuvieron tranquilos pero después sí apareció un sargento segundo me parece que era y ordenó que esta escuela es cito militar la cito militar al decir la cito militar le dije yo muy bien señor aquí tiene mi el archivo con todos los bienes registrados me firma esta acta yo la tenía lista la habían dicho ojo el gremio hay que preparar esto para que se hiciera cargo de la escuela y no lo aceptó seguí siendo porque los profesores y la comunidad empezamos a moverse hay un movimiento extraño todos van a estar los militares aquí y los niños se van a asustar entonces en virtud de eso seguí yo siendo director caminaba por un pero sí por un solo un solo camino digamos una sola rectitud caminar hasta la escuela nocturna que era la gran avenida al otro lado entonces me venía y me iba por ahí y en la esquina siempre había un auto esperanza yo me sentí controlado además que Carabén no pasaba con frecuencia porque como éramos conocidos llegaban amablemente pero de otra manera otro moto otra cosa más aceptosa por así decirlo pero sufrimos el asunto a la JAP yo tuve un viaje a Estados Unidos en ese periodo sí perdón antes del 11 de septiembre el primero de septiembre yo fui a Estados Unidos en viaje enviado por la embajada invitado por la embajada a Estados Unidos por ser director de la escuela de Naciones Unidas fui allá y allá le dijeron que había un golpe de Estado en Estados Unidos supe que había un golpe yo dije no es imposible porque las fuerzas armadas son respetuosas a la democracia no puede ser y me vine me decían que no me viniera me ofrecían casa transporte para llevar a mi familia para Estados Unidos y yo no acepté no pensó que la democracia tenía debilidad a la fuerza bueno hasta ahí llegamos y cuando llegué a la escuela me encontré con todas hasta este porque yo llegué más o menos como el día 7 el día 7 y el día 10 hubo una discusión muy agria con los dirigentes comunistas y socialistas en la época y yo cometo el error que me pisaron los callos la verdad entonces yo como los radicales no éramos pro comunistas ni pro socialistas me picaron los callos porque incluso me dijeron que yo era había sido invitado por la CIA y que existía en ese tiempo yo creo apareció el payacán pues entonces yo me enojé y le dije que no pase mañana que esto va a cambiar me acuerdo yo la frase que al 11 cayó la 2 entonces me filmó la idea de que yo era de la CIA claro y vine de Estados Unidos bueno eso pero pasamos más oscuridad que luz la tristeza de ver por ejemplo a mi colega Mario Ramírez que fue mi colega y profesor mío de la escuela normal desaparecidos los oscilaron varios amigos mío entre ellos el profesor Peña que era director fundador de la escuela sinfónica de niños de la Serena que fue asesinado alevosamente los tres murieron ahí junto con un colega que era regidor de la Serena el día 12 de de septiembre fueron fusilados y enterrados bajo los muros del cementerio de la Serena de ahí creo que aparece el señor Ger el esposo no el señor Ger está equivocado el esposo la diputada actual señora Ger de la camarada ella es comunista entonces empezaron a desaparecer ya nos empezamos a diluir ya nos encontramos concentrados en la casa prácticamente me allanaron mi casa a pesar de que era de la CIA a pesar de que sí porque la mayoría de las personas que eran de tendencia derecha pero la mayoría de las personas que tenían tendencia derecha no sufrieron tanto a pesar de eso pero yo hay una cuestión curiosa se asquinaron todos los colchones porque yo tenía un alma peligrosamente en la casa que era un chuzo un chuzo y se lo llevaron y chuzo y quedé parando de mi escuela para la tendencia y resulta que había una balacera afuera pero eran de ellos mismos que perseguían un niño lo mataron ahí en un pasaje que venía arrancando de ellos no murió ahí adentro no le abrió la puerta a ningún vecino entonces lo mataron bueno así ocurrió las cosas de modo que tuvimos mucho problema de tipo de sentirse vigilado controlado no podíamos hablar nada de nada entonces nos dejaron trabajar la escuela con la semblanza y el control necesario que nada que fuera contra el gobierno y lo primero que tuvimos que aprender de forma rápida fue el himno nacional con sus dos astros nuestros entonces eso ocurrió sin embargo ya dejamos de ser dirigentes gremianos no nos movimos y eso me dio a mí una razón porque soy poeta María José yo soy poeta porque estando en el invitado a comer a la casa de un antiguo poblado que era dueño de los pavos blancos una pavosa picada casi entonces y que quedaba cerca del hotel parejero San José amén cerquita ahí conoció a mi papá y mamá los hijos de él eran todos alumnos de la escuela entonces doña María la dueña de casa preparaba un pato a la chicha muy rico pato a la chicha muy rico entonces él era un invitado y ahí don Raúl el dueño le dije don José director porque este no escribe lo que dice usted tiene ahora tan bonitos discursos a los niños tantas charlas que les da ¿por qué no escribe? llego a la casa y me pongo a escribir mi primer poema estilo Mario Viejo escribir este poema claro y así hasta el día de hoy que tengo 37 cuadernos de 200 hojas cada uno con 200 de 100 hojas cada uno con 200 poemas en cada libro y esa es mi producción hasta el día de hoy en que ya tengo listo para entregar estos dos últimos libros que se llama por siempre maestro y y bosaico de volantines que está refería a los niños los profesores eso y ahí uno me conoció por Mario en el contexto histórico porque sabemos que la dictadura significó para todos un inconveniente que porque la cisterna se vivió y yo me acuerdo que yo era pequeña como fue cuando vino el papa cuando que cuando vino el papa sí en el año cuando vino el papa sí a mí me tocó como era bombero la primera compañía ya está a la orilla la gran avenida ahí hay otras anécdotas del tiempo de la dictadura tuvimos que salir al medio la gran avenida saludar al papa pero nosotros no podíamos hacerle señal con la mano porque tenemos que guardarnos no vamos ya él le llamó la atención porque después interpósita persona nos vino a decir que el papa le había llamado a la atención que a él nos lo saludaban los bomberos nosotros nos estábamos saludando a cuadrados que somos semi-militares esto pero lo vimos pasar no más claro porque paró en el don posco paró en el don posco y hizo así paró en el don posco para la oración ahí claro saludó yo me acuerdo que yo era chica entonces lo único que hicimos eran las sirenas todas esas cosas pero lo más rico fue con tal de esas chiquitas en el otro en la guardia teníamos que justificarnos a carabineros quienes estábamos de guardia quienes veníamos al cuartel entonces un día se castigó a un bombero y se disparó en lo que es la panadería actual él dan ahí no podía pisar el cuartel era la exigencia que se daban en la época entonces él dijo si vienen los carabineros yo me voy a recarpar el cuartel aquí te vamos a recibir la respectiva responsabilidad con chilenismo puro pero por último el comandante supo esto y le hizo llamar al voluntario Luis Utrera pero un curadito estaba al lado de un kiosco de diario sentado en el suelo vivo todavía y tenía un tarro de pintura verde y dijo a mí no me va a hacer nada porque yo voy a estar el verde y se ha vaciado el tarro de pintura si era verde como cada vez que era ojo los ojos muertos la risa en el cuartel y le pedimos a los carabineros porque ya nos conocían entonces nos hacían cuestión llevarlo con usted para bañarlo limpiarlo y acostarlo y para que no ocurriera riesgo bueno esa fue una pequeña anécdota de bomberos después que pasa la dictadura viene la democracia y usted ¿qué cargo ejercía en el tiempo de la democracia cuando llega Patricio Elwin? yo era fui elegido superintendente en esa época me dijeron superintendente en el cual tuve 5 años 5 años superintendente había sido secretario general relacionador público director de compañía fue después fue antes superintendente que director y curioso fue parecido al premio Gabriel Amistad que se lo dieron el premio en Chile después que le dieron el premio en honor claro es verdad y eso fue un acontecimiento muy especial porque Moat el considero de Bogate cristiano había ganado la elección fresquito todo fresquito y él visitó el cuartel de bomberos y lo primero que regaló el cuartel de bomberos fue un crucifijo y nosotros lo que necesitábamos eran mangueras nos dijimos que se podía echar mangueras que tuvieron el crucifijo es decir no hallábamos como además era amigo de modo que lo podíamos palomillar un poco el hijo de él era bombero de la primera y después fue su nieto su hermana Rosarito era jefa de la Cruz Roja este vivón del alcalde no sé de dónde sacó la maquera él le pintó una cruz al lado del grifo de la maquera misma el pitón le marcó una cruz dijo ya ahora todo arrodillazo y a rezar aquí bueno 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 buena administración se notó el cambio de la dictadura se notó ah es que parece si los los generales que aparecen a última hora aparecieron o sea los que habían estado pro muy pro demasiado pro y que cruzó señalaron dieron nombre yo conocí por ejemplo a un individuo que llegó a ser director de mi escuela y que después se hizo radical y por eso renuncí al partido había sido soplón y era director llegó director de la escuela cuando a mí me sacaron entonces el problema fue que este individuo después apareció radical muy pro del gobierno de él y todo lo demás y sufrió varios trastornos visuales desprecio obvio por supuesto y yo tuvo como razón fundamental la no presencia de él ante mí como tal como militante de mi partido en circunstancia que había actuado al revés una de las profesoras que jugó el papel más felón de la escuela doña María Rudo Tevedo Rojas esto fue terrible terrible porque llegó un hombre de colega de su director y todas estas cosas con felonía entonces se rompieron todas las relaciones sociales nosotros estábamos vinculados por ejemplo al Club de Guasos el Club de Guasos se llamaba Club de Guasos Atilio Mendoza porque los Guasos eran partidarios del gobierno que era latinox por lo tanto de Mendoza que era de la comuna hermano de un médico excelente el doctor Mendoza le pusieron el nombre de él para obtener garantías no sé algo pasó ahí protección también entonces claro la gente que no era Guasa que no era miembro del Club pero que acopollaba qué sé yo nos apartamos hubo como simbolismo se rompió la confianza se rompió la amistad no se creyó claro no sabía quién era confiable y quién no no se creyó al extremo que cuando se iba a la iglesia a la capillita Virgen del Pilar donde se venera una imagen que regaló Inés de Suárez no sabía no sabía eso sí eh los 12 de octubre se celebra la ceremonia ya todo eso se terminó se descuajó por ejemplo se rotó cuando el público abandonó los pagos blancos era sede venían los embajadores gobernadores políticos como era ahí era muy famoso el club ese círculo social bueno en realidad fue una época en que se apartaron los hijos ¿cómo están? nunca volvió al extremo que hubo datos claritos de que hijos hijos se apartaron de sus padres terrible terrible esa parte fue negativa sigamos con su aspecto poético el círculo de escritorio de la cisterna del cual usted es fundador ¿qué nos puede contar del círculo? ¿cuándo parte el círculo de escritorio? ¿por qué parte en realidad? 4 de noviembre y el año 51 me parece no me acuerdo mira con Ana Belli que fue la escritora que pasa descansa que dio el visto bueno y fue la presidenta por mucho tiempo y los que éramos aficionados a escribir es porque conocíamos la ley del abecedario pero llegaron algunos que no lo conocían entonces había un equipo de correctoria para corregirle ayudarle y ahí hemos estado hasta el día de hoy en que hay una fragua de buenos elementos en general hay profesoras como Tehualda la maldita con sus cuentos la maldita que murió no no descansa y así hemos ido crezando ya perdón termino diciendo que toda esta actividad hay otras páginas que no vale la pena agregar pero están me dieron a mí la oportunidad de recibir un honor municipal soy hijo ilustre de la comuna iba por allá soy hijo ilustre de la comuna y de lo ilustre tengo el brillo de mis ojos y nada más ¿no te dieron la llave de la tesorería? ah te dieron una llave no era de la tesorería yo les pedí esto no sirve no de la tesorería ¿para qué? te dieron la llave y aquí está el regalo que el regalo que me entregaron al encabio el señor Santiago Rebolledo y que te lo muestra así para ir a si nos vamos a usar aquí en la cámara claro esta es la de hijo ilustre pero no abre la tesorería no tiene mucho interés esto más la apreciación de algunos libros como te la te la llama la gloria a eso quiero llegar ¿cuándo escribes y decides publicar tu primer libro y cuál fue? el primer libro fue lo del espacio sin nombre esto está dedicado a las profesoras de mi escuela que fallecieron entonces están en un espacio en que no tiene nombre y están las tengo yo ubicadas en ese plano sentimental Martita Bascur por ejemplo entre ellas París Guzmán tantos viejos yo tengo una anécdota triste de Verónica Villalobo dice porque pares está estaban las apoderadas las mamás de los niños de kinder esperando tanto rato yo era muy exigente para la puntualidad entonces se me ocurrió pedirle al profesor Guzmán que tenía el único que tenía auto en la época que fuera a la casa de Verónica Villalobo ¿cómo se llama? a ver qué pasara porque no llamaba por teléfono ni nada Guzmán llega hasta en Ignacia con Pedro Horacio vivía doña Verónica Villalobo profesora de kinder fantástica maestra fantástica creadora fantástica y muy leal entonces cuando ve que la puerta de la calle de la casa hacia el patio veo una mano una mano en el suelo llama carabinero Guzmán se le ocurrió carabinero entraron si era Verónica que estaba muerta en el suelo que en su mano apretaba las únicas monedas para poder viajar ahí me di cuenta que estaba en la inopia más oscura económica económica porque usaba yo le autoricé por su actividad con los niños que usara un muso que era la única ropa que tenía que vería más triste su hermana murió en la calle cayó un foso que estaba haciendo el metro y murió bueno el hecho que llegó la noticia a la escuela las mamás se reunieron hagamos un saludo me dejaste anonadada con lo que me dijiste y Verónica Villalón fue sepultada por los honores de hablemos de honores de escolares es un excelente maestra nunca la voy a olvidar yo porque no faltó jamás con vocación vocación y no tenía muy idea que ella porque yo no prohibí nunca que los profesores de la escuela pudieran almorzar con el almorzo escolar una vez que terminara el servicio del almuerzo escolar que había comida y querían almorzar almorzaban porque antes que se perdiera la comida entonces eso me dio la idea también de crearle un comedor una sala de profesor de comedor con cocina le regalé el refrigerador y cocina entonces yo tenía buena fama y todavía se encuentra cumplido con las deudas con las casas comerciales en la fase pedíamos a la vela donde era habilitado era habilitado un refrigerador y una cocina qué sé yo y mi mujer que padecante que padeca perdón y mi mujer que descansa su lecho enfermo perdón ella era prácticamente la que preparaba la comida de los profesores los profesores la terminaban de fortalecer para que Dios me perdone no te preocupes entonces en esta postura la escuela a pesar de tenerme mucho en aspecto de los directores fui exigente la puntualidad tenía la costumbre o la mala costumbre cuando me faltaba un profesor yo tomaba el curso y le hacía prueba entonces yo me daba cuenta cómo andaba la materia claro para evaluar ni un papel en el suelo ni migas de pan nada todas las horas en este lado los muebles como ya dije muebles nuevos panizados preciosos todos eran una escuela de lujo dentro de un rancho viejo cuando se cayó la escuela el ministerio de educación por Don Diego Barro ordenó la construcción de una escuela de emergencia rápido y se construyó ahí mismo un local con escuelas de madera y el director vivió en una de las salas sin baño se ocupaba el baño entonces para tener más respeto tuve que seleccionar el baño de uno de los kinder para los profesores y ahí lo ocupaba yo con mi familia mi familia era mi esposa seis hijos y yo éramos ocho y soportamos con mucha alegría con mucha interés nunca me arrepentiré de haber sido director de las escuelas yo tengo cuadros acá en que simbolizan un cariño muy grande porque la actual directora me entregó un cuadro si tienes tiempo para que lo saques lo muestres o no si si porque tenemos todo el tiempo del mundo o vienes para acá no y es aquí por la senda de nuestro primer director don jose lo que falla can con mucho cariño escuelas naciones unidas en el año 2013 cumpliendo 60 años y el 13 estamos a 18 tengo buenos amigos muchos recuerdos sigamos con tu historia de escrito porque quedamos en tu primer libro después de tu primer libro ¿con quién lo porque en esa época tiene que haber existido una editorial una imprenta ¿con quién sacaste tu primer libro? ¿cómo lo financiaste? el primer libro estaba vivo mi compañero de ideales filosóficos yo para tener con un ciclo de filosofía ya un taller de pensamiento libre son personas de libre pensamiento no hay política no hay religión no hay nada más que elugurar sobre valores entonces pero te dejo a San Bernardo donde está mi querido amigo Luis Fanjul y y acá en Santiago entonces el problema fue es que este este círculo de teníamos un socio ahí que era tenía imprenta y el presidente este principal de un presidente todavía está es tan joven como yo y este este señor le dijo oye ¿tú sabes leer? para qué para esta pregunta escribir escribir sí tener leyes a protestar sí ah entonces tú te encargas de imprimirme este libro de José López para la casa y él se asustó y se asustó y me sacó el libro y estaba hecho por su imprenta de los de el espacio sin nombre y ahí surgió el primer libro ahora tengo en total si publican los que me quedan estos son serían siete libros con el con el que la llama el o Saico Valentini o siempre maestro y viejo Carón que está dedicado a la tercera edad eso y el otro que está calladito organizándome mentalmente dedicado exclusivamente a mi vieja oh que la adoro y y nos acostamos y nos acostamos juntos pues y pues claro para los villanos pero a las siete de la tarde ella mira el reloj y me hace cuando me andaba caminando todo bien no me alineo entonces eso y pienso seguir escribiendo hasta el último día de mi vida en mi extensión me hace pensar me hace meditar me emociono de repente porque me recuerdo de cosas como el día de hoy que es el día de mi madre hoy son las marías no asiste porque estoy de santo le hice un poema a ella yo recuerdo que se llama le he hecho varios 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 de hecho este libro dedicado a mi esposa está dedicado al amor amor ya del tránsito final se llama amor del tránsito final así se llama qué consejo qué consejo le darías tú a las nuevas generaciones que están dirigiendo porque tú fuiste un gran dirigente tú supiste convivir en un momento de la historia en que la izquierda y la derecha estaban divididas y a pesar de tener una postura conviviste con todo eso y te dedicaste a lo mejor que era el defender al pueblo defender a los niños a pesar de las convicciones qué consejo le harías tú a las nuevas generaciones como dirigente mira María José pienso como hombre que debo ser equilibrado pienso como anciano que no puedo ser portador de nada anodino y que todo se espero pienso que un dirigente tiene que tener la certeza la convicción de que él es solamente un escucha escuchar oír lo que el otro plantea de eso desmenuzar la verdad que quiere plantearse o decir y hacer la suya pero en la manera del propio o sea esa idea ajena masticarla como propia y imponerla al final se llega a una concordia coinciden los dos pensamientos mucha prudencia mucha verdad que no sea una palabra anodina asustadiza ni negativa que tenga fe juventud alegría y mucho calor humano un dirigente un presidente de la institución no puede ser sábelo todo es un gran defecto que tiene mucho exactamente entonces no dispongamos de mi problema de mi mentalidad como para ponerla como un supositorio por sobre los pensamientos de los demás yo tengo que recoger lo que piensan los demás y hacer lo mío pero cuando lo haga mío lo hago aparecer como mío y es el pensamiento de todos en el fondo un explotador de inteligencia que interesante el punto un explotador de inteligencia próximamente nosotros en la alternativa en la agrupación que yo dirijo vamos a sacar tu libro que aparte sacamos nosotros uno que era vivencia tengo uno pendiente que va a ser mi regalo de cumpleaños muy amable y los vamos a estar presentando en la sed porque usted merece la sed ahora muchas gracias aparte para descentralizarse de la cisterna también porque siempre la cisterna la cisterna la cisterna yo sé que tú amas esta comuna porque es una comuna en la que tú has luchado pero hace bien un poco salir un poco de este tarde de este tarde quiero pedirte para terminar esta hermosa entrevista un poema para la cámara ay señor eres una mujer muy exquisita pero yo te voy a leer un poema que me gusta puede ser que aparezca o no ay María José que nos hace sufrir que nos hace sufrir acá está el dulce este es verano he visto ahí no la tarde que es tan importante el dulce es la obra por siempre maestro voy a leer algo más grato que este primero un silabario viejo es un poco largo pero no es una estrafa no vea el poema no se me venga no se me venga a correr de la cámara no se me venga a correr un pedacito ya lo compré un silabario viejo estaba un noble anciano absorto en su lectura cuando pasa el nieto correteando dueño de su alegre porvenir desde el irlo se escucha al abuelo le pregunta tatita ¿por qué siempre te veo tan alegre tan atento leyendo ese viejo libro? este libro tan feo amarillo y arrugado debieras echarlo al basurero el anciano rió de buena gana tomándolo con mucho amor lo aceptó en sus sueñosas rodillas e inició con él un diálogo cansino suave hijito este libro viejo es un silabario con él aprendí a leer le enseñé a tu padre muchos niños hombres hoy aprendieron en él uno a conquistar el mundo otros a destruirlo otros a centrar la paz otros el odio otros a tener hijos otros a eliminarlos otros a sanar los cuerpos otros el alma todos manejan las imágenes otros el tiempo otros el pensamiento otros sembraron semillas otros las aventaron otros más audaces el pensamiento a errojado pero todos todos aprendieron en el silabario y este libro está feo porque los hombres lo olvidaron además lo maltrataron ha sido la razón para seguir creciendo era peligro por ello su verdad la profanaron este libro está amarillo por el tiempo hijo no en balde han pasado tantos hombres leyéndolo tomándolo o arrojándole porque su peso era liviano para la conciencia de ellos lluvias calores lumbre y oscuridades hambre sed esperanza fe fueron su templo está amarillo como mis ojos ¿ves? estamos viejos pero siempre estuvo alegre es el más útil es perenne tan tierno como la sabecilla tan sereno como la nostalgia del recuerdo sí su alma está triste todos todos los que en él aprendieron son buenos este libro está rugado por el maltrato sufrido en su rostro tan límpido con el sudor de las manos del hijo del obrero quien no tenía más agua para sus manos pobres sólo había en él anhelo de saber creciendo mira como mi rostro tiene arruga es añejo pero no por eso es inútil sigue siendo certero veraz sincero es el faro para el ignorante es la luz para el ciego del saber y para el hombre con alma devuelta porque no sea hasta razón a su vida o a su tiempo este viejo libro mi pequeño nunca lo echaré al basurero no jamás es la herramienta del pueblo es la razón del derecho es la cauta inicial del progreso cuando yo muera tú serás mi heredero tú sabrás que enseñas en él a tus hijos o a tus nietos o lo botas al basurero arrugó su frente enjujó una lágrima hacia adentro era cierto no sería testigo de esa elección de su nieto en el mañana si pronto llegara para él callar en el debido momento pero el niño al verlo tan lejano le dijo suave como canto de rocío nuevo qué lindo es tu libro abuelo yo lo guardaré aquí dentro mostrando su corazón pequeño como si fuese el mismo tamaño de que el silabario viejo enseñaré a mi pueblo a mis hijos a mis nietos un silabario no muere el silabario si es viejo es porque tiene latente la verdad joven del hombre del cielo hermoso poema muchas muchas gracias por compartir este momento con nosotros y con todos nuestros amigos del youtube yo agradecer y es un honor para mí y vamos a seguir entrevistando a todos estos íconos de nuestras comunas ya he estado en la bandera y voy a seguir porque ellos son la voz del pueblo es como él lo explicaba como los niños que crecieron en su escuela si él no hubiera estado en la escuela a lo mejor ni siquiera hubiera existido pero son estas personas las que hay que escuchar para poder tener una mejor visión del mañana muchas gracias 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 Gracias.